¿Qué es el presidente Tabaré Vázquez? ¿El presidente de la República fue consultado para hacer esa publicación? No, yo no tengo conocimiento de eso, pero al presidente de la República no se le consulta permanentemente por el trabajo de publicaciones de la Secretaría de Comunicación en la página web de Presidencia. Es imposible eso. Hay que ser sensibles a las sensibilidades que se generan en estas situaciones y analizarlos concienzudamente y seguir el lineamiento que se fijó por parte del gobierno de no mezclar las cosas. Gracias. 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 Gracias.